lo que está sucediendo, que no es mentira, ni es chisme, ni es nada. Mira, allí está la policía, yo estoy hablando con los policías, viene la guardia operativa. Déjenme explicarles, para que sepan cómo es esto. Ahora mismo encontraron aquí unos tipos con un maletín, con cabeza de perro. Todos los perros de San José de la Laja que se han perdido, estaban dentro, unos cuantos dentro de esa java. Los matan y se llevan los perros. La perra de esta muchacha, mira, se la llevaron. Ella fue la que denunció. Esto no es mentira, ni es cuento, ni es nada. Mira, aquí está la policía, la guardia operativa. Esa gente está presa ahí en la policía. Todos los perros que se han perdido aquí en San José, que yo no les puedo decir a ustedes la cantidad de animales que hay desaparecidos aquí en San José de la Laja, que todo el mundo vive reportándome esos animales. Todos esos perros, esa gente los mataron y los vendieron como carneros, como picadillos. Esto no es una mentira, ni es algo que yo estoy inventando. Tengan mucho cuidado con las cosas que compran de comida para sus hijos, para que lo sepan, que esto no es mentira, que es verdad. Mira, aquí está la policía. Esa gente está en preso. Quien denunció el caso fue una muchacha y un muchacho, porque le mataron la perrita de ella. Y ella la sacó del maletín. Esa gente está en preso. Dios mío, eso es para meterle 20 años. Oficial. ¿Y lo tienen preso? Voy. Dios mío, caballero, qué cosa tan grande. Qué injusto tengo con eso. Tantos animales que atiendo yo. Voy, voy para allá. Sí, yo los atiendo, todos esos animales, los atiendo yo. Todos, todos los que mataron y se llevaron, los atiendo yo. No, y de personas que me lo han recortado, no te puedo explicar. El perro de una señora de abajo, que ella sabe, debe estar viendo lo que yo estoy filmando, que se llama Selina. Se llama Selina. ¡Suscríbete al canal!